hola 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 mi gente hermosa de youtube para mí es un placer saludarles nuevamente si quieres aprender y saber del mundo del neumático de cómo se hacen negocios con los neumáticos nuevos semi nuevos usados como les quieras llamar si quieres saber cómo funcionan las recicladoras de neumáticos qué ventajas tienen qué producto puedes ofrecer con lo que son las llantas recicladas te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo va a ser más que un vídeo una introducción para que ustedes puedan aprender del negocio los que ya conocen nuestro canal saben todos los vídeos que tenemos informándoles de cómo es el mundo del neumático pero ahora vamos a hacer una segunda una especie de segunda temporada en donde vamos a hablar más a profundidad así que quédate hasta el final del vídeo para que veas lo que te vamos a ofrecer en esta segunda temporada de nuestro canal gomas europas y de la mano de la empresa ramírez cric cycling desde aquí desde alemania yo soy antonio ramírez y para mí siempre es un placer poder colaborar y aportar mi granito de arena con lo poco que sé para que ustedes puedan tener una idea de cómo funciona el negocio de los neumáticos por favor suscríbete al canal regálame un me gusta si te gusta nuestro contenido y comparte para que otros emprendedores y otras personas puedan aprender de todo este bello negocio del reciclaje y de los neumáticos por favor dame un me gusta regálame un me gusta que eso nos ayuda y nos nos mantiene motivado a seguir creando este tipo de contenidos para ustedes así que sin más vamos al desglose del vídeo como le expliqué en la insta en la introducción este vídeo va a tratar de que vamos de qué temas vamos a hablar en la segunda temporada de los vídeos informativos y vas va a estar muy muy buena y va a ser muy muy importante que te suscribas al canal para que estés tan pendiente de todos los vídeos que vamos a estar subiendo en esta segunda temporada le vamos a hablar de todo el tema en general de lo que tiene que ver con las recicladoras vamos a estar hablando de cómo funciona una recicladora de neumáticos cuáles son las mejores máquinas en la actualidad cuáles son las más modernas le vamos a estar le vamos a estar mostrando vídeos le vamos a estar mostrando cuáles son las mejores empresas lo que lo están rompiendo como dicen por ahí o lo que lo están haciendo de la mejor manera vamos a dar un amplio recorrido y vamos a grabar varios vídeos hablando de lo que son las máquinas de reciclaje cómo funcionan cuáles son las más modernas y cuáles son las más cómodas de precio para los que quieran iniciar en este en este hermoso mundo del reciclaje y interesante mundo del reciclaje así que vamos a estar hablándoles de todo lo que tenga que ver con las plantas recicladoras de neumáticos para que ustedes vean el funcionamiento de primera mano y cómo se hace dinero en realidad con el reciclaje muchas cosas cosas que no muchas personas conocen no no muchos inversores a inversores saben de primera mano que este es un mundo muy lucrativo y a muy largo plazo es decir que es un negocio que puedes iniciar ahora y saben que que tus hijos y los hijos de tus hijos pueden ir modernizando y implementando ciertas técnicas que pueden llegar a que a que este negocio sea a largo plazo y muy lucrativo vamos a estar hablando de cómo es la importación de neumáticos tenemos algunos vídeos ya en el canal pero vamos a profundizar cómo es la importación de neumáticos usados semi nuevos desde aquí desde alemania vamos a estar hablando en estos vídeos también de los tratados que tiene la unión europea con centroamérica y el caribe sudamérica porque vamos a estar hablando de estos tratados porque al momento de tu realizar tus importaciones hay mucha información que tú debes saber para lo que son los agravamen y aplicar algunos convenios que tiene la unión europea con sudamérica centroamérica y el caribe en los cuales puedes reducir los impuestos y puedes llevar los costos de tus productos más bajos para poder competir en el mercado así que por eso vamos a mencionar vamos a dedicar por lo menos dos o tres vídeos en esta temporada a lo que a lo a lo que es los tratados que tiene la unión europea con nuestros países ese es un tema muy importante que cuando estemos realizando los vídeos tomen nota que van a aprender mucho de lo que son los tratados de la unión europea vamos a estar tratando de cómo te haces también distribuidor de neumáticos nuevos muy importante para lo que para los que quieren trabajar también con neumáticos nuevos neumáticos semi nuevos vamos a estar dedicando varios vídeos a mostrarles cómo se hace cómo te puedes convertir en un distribuidor de neumáticos nuevos ejemplo puedes también ser franquiciario de lo que son continental pirelli dunlo y todas esas grandes marcas vamos a dedicar varios vídeos en esta temporada para que aprendas cómo es el negocio para las ventas de neumáticos nuevos vamos a estar hablando también de los neumáticos chinos cómo puedes comprar los neumáticos chinos muy buen mercado un poquito desprestigiado por lo que es la marca país que es china muchos se confunden no sabe que china tiene diferentes calidades de productos tiene productos malos tiene productos regulares y tienes y tiene productos muy muy buenos así que vamos a dedicar también varios vídeos en esta nueva temporada a saber cómo son los neumáticos chinos vas a saber cómo puedes comprar vas a saber cómo puedes negociar con ellos y las ventajas que los chinos te ofrecen muy importante en esta temporada que veas todos los vídeos que vamos a estar subiendo que se me queda no se me queda nada vamos a seguir hablando de lo que son las navieras el transporte el flete internacional para que sepas también de primera mano cómo funcionan cómo están en la actualidad estamos estamos aún un poquito mal luego de la pandemia seguimos teniendo retrasos seguimos teniendo cancelaciones de carga y todo lo demás pero todo es debido al problema del cobit como muchos ya saben que venimos arrastrando todavía esa escasez de esa escasez de contenedores y por ende también la subida en los precios de los fletes vamos a dedicar varios vídeos a explicarles por qué la subida de los fletes y todo lo que ha traído lo que es la pandemia que ha cambiado un poco el panorama de las importaciones así que es muy importante que también tome notas cuando estés viendo los vídeos de las importaciones y las informaciones que tenemos de las navieras vamos a estar hablando de la economía porque por supuesto todos los negocios tienen que ver con la economía y vamos a estar dedicando varios vídeos a lo que es la economía de centroamérica latinoamérica y sudamérica porque vamos a estar hablando también más enfocado en economía porque tenemos varios vídeos preparados en los cuales les vamos a hablar de cómo ha ido creciendo el parque vehicular que es muy beneficioso a las personas como nosotros que trabajamos con neumáticos y es un es un tema muy importante y vamos a estar hablando de la economía como ha ido creciendo en varios países y cómo ha ido creciendo la importación de neumáticos sí pero también de vehículos y en ese tema hemos realizado varios vídeos explicándoles cómo ha ido creciendo el parque vehicular en nuestros países que es muy conveniente al negocio de nosotros porque mientras más vehículos hay más neumáticos necesitan así que vamos a estar realizando varios vídeos hablando específicamente del parque vehicular cómo ha ido creciendo y cómo eso no beneficia a nosotros como vendedores de neumáticos ya sea nuevo o semi nuevo así que bueno esta ha sido la introducción de esta segunda temporada de vídeos de información quiero regalarles este vídeo como primicia para que ya puedan ver de primera mano qué esperar de nuestro canal en los próximos meses te sugiero por favor que te suscribas para que la información te llegue inmediatamente subamos un vídeo le des a la campanita y luego de ver el vídeo y nuestro contenido si te gusta por favor regálame un me gusta que nos va a ayudar a motivarnos para seguir creando contenidos para ustedes así que yo me despido desde aquí desde nuestro búnker de operaciones nuestra empresa ramírez recycling desde la ciudad de hamburgo alemania y quedo siempre a su orden para cualquier tipo de pregunta que sea concerniente a los neumáticos a las recicladoras y a los fletes marítimos que es a lo que en lo que nos especializamos yo soy antonio ramírez esto ha sido todo por hoy suscríbete al canal para que vea la cantidad de buenos vídeos que van a venir y eso ha sido todo hasta la próxima muchas gracias y Gracias por ver el video.